¡Suscríbete al canal! Lo noto en los huesos, está ahí, hoy va a pasar cosas malas, esperemos que no, pero lo noto, lo siento. Bueno, como veis he leveado un poco a los Pokémon, tampoco he pasado mucho leveándoles, están todos al 16, salvo Isstas y Shiny, que los tengo al 17, porque creo que van a ser los dos protagonistas, porque el líder de generación tiene Pokémon de tipo normal, entonces a lo mejor tiene alguno de volador normal. Hola, ¿y tú quién eres? Compartes mi visión. ¡Qué decepción! Quiero probar si podrás ayudarnos a mí, a mis amigos y a mí a hacer realidad ese sueño. ¡Anda, un combate! No me lo esperaba yo esto. Vale, pues ahí es. Entregado el N, N, ¿quién eres? Saca Pido B. Vale, pues vamos a cambiar a nivel 3, tal vez, bueno. Pues ok. Voy a cambiar a mi jirafa. Como, vaya, musicote, ¿no? Esto es lo que me esperaba, un Pido B, un Pido B también es el tipo normal, entonces, pues a lo mejor saca un normal volador como es Pido B, entonces ya tengo a este. No sé, no sé qué... Onda, Vol, tío, me... Aprendiendo a Trueno, por cierto, que paraliza. Este momento era fácil. Y se ha ganado 79 puntos. Venga, a ver qué me saca ahora. Estoy tenso porque no sé quién es este. ¿Cómo me ha dicho que se llamaba? Team no sé qué. Vale, igual. Cambiar de Pokémon a Istas. Ahora es lo peor que puedo hacer, ¿sabes? Seguro. A ver, venga. Sí quiero que suban de nivel estos dos, sobre todo. No sé quién es. El tipo de agua tiene toda la pinta. Voy a mirar de qué tipo es esto, ¿vale? Un momento. ¿Cómo era? Team... Pole. ¿Cómo qué es? El tipo de agua, ¿verdad? Joder, tío. Solo yo pasaba y me quedo con el otro. Vale, pues es tipo de agua. No tenía ni idea de quién era este, así que vamos a volver a cambiar. Pokémon. Lo siento, chicos. Es que estoy tabulando para buscar las cosas, porque si no... Pa, 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 pa. Oye, qué musicote, ¿no? Me mola. Vale. Hostia. Hostia, que me mata. Como sea más rápido que yo, me mata. Hostia, tú, ¿eh? Estoy pensando. Es que una poción le va a curar 20. Le voy a tirar la poción. A ver. No hay burbuja, tú. Es que quita mazo esta mierda. Es que la cosa es que no sé si es más rápido que yo. Voy a cambiar a Tulio. Creo que no tenía que haber gastado la poción. Vale, tenía que haber cambiado a Tulio y ya está. A ver cuánto le quita a este. Ahí. Tenía que haber cambiado esto y he perdido la poción, pero ahora pasa nada. Vale. Supersónico. ¡No! Como odio que me confundan. Tiene que aceptar uno de estos. Ya está. Durinido. El ataque, Turia, bajada. Tengo que aceptar dos, tú. Ahí, ahí. Rayo burbuja. No me voy a quitar mucho. Ay, qué mal he hecho. Me ha gastado la poción. Bueno, no pasa nada. Me ha hecho un crítico encima. Rayo burbuja. Es muy rápido el cabrón este, ¿eh? Me da miedo ahora. Que me matan. Tengo que tirarme otra poción. Esa es una poción normal, ¿eh? Tampoco... A ver si se le pasa la confusión al pobre. Dos pociones ya. En el capítulo de hoy dos pociones. Tulio ya no está confuso. Quiero leer eso. Es que es más rápido que yo, chaval. Menos mal. Me ganaba, yo creo. Tulio ya no está confuso. Perfecto. Joder. Uf. El timpole esto de los cojones. Y todo por la chorrada de que no sabía que Pokémon era. Porque si lo llevas a ver, cambio... O sea, me quedo con el que estaba jugando. Le metía una carga y ya está. ¿Sabes? ¿A quién? Es que lo que se lo sobre es los Pokémon. Pistas. Este porno. Este ya no creo que sea... Este es de tipo lucha, ¿verdad? Sí. Me hacen ahí tu parda, ¿eh? Y ya está. Vale. Si no me matan en un ataque, estamos bien. Malicioso, ok. Vale, creo que a este combate lo hemos ganado ya. Creo. Porque ya... Ya está. Ahí estamos. Madre mía, tú. Me ha hecho gastar dos pociones. Madre mía, tú. ¡N, n, 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 n! Ya sé de dónde puedo obtener la fuerza que necesito. De Resiram, el Pokémon legendario que ayuda al gran héroe a construir la región de Texelia. Me convertiré en un héroe. No sé decir héroe nunca, la primera. Y también en tu amigo. Ok, a ver. Ok. Está el roco. No pasa nada. Todo el mundo tenemos nuestras cosas. Madre mía, amor hermoso, tú. Me lo ha hecho pasar mal el cabrón, ¿eh? Puta mierda de bicho ese. De agua. Era súper rápido encima. Me me ha gustado un pelo, ¿eh? Por favor, curate rápido. Gracias. Hasta luego, ¿eh? A ver, vamos otra vez para el gimnasio. Ahora sí poder entrar al gimnasio, ¿no? A ver, mi plan era hacerme la batalla al gimnasio hoy. Ah, sí, es un museo, ¿no es un gimnasio? Puede ser al gimnasio pasando al fondo del museo. Ah, amigo. Cada vez que miro este esqueleto me quedo absolutamente fascinado. ¿Es un aerodacti? No, es un dragón. Es un dragón air, ¿no? Encantado, soy Vero. Porque es un tío, si tienes nombre de tía. Soy Vero, conservador, adjunto del museo. Ya que estás aquí, me imagino que querrás una visita guiada, ¿verdad? No. ¿Por qué no me dejas elegir? Este esqueleto promete a un Pokémon de tipo dragón. Sí, probablemente he sufrido algún tipo de accidente durante un vuelo migratorio y quedó fosilizado. Esta es una piedra fantástica, un meteorito, nada menos. Alberga una energía cósmica desconocida. O si esta no es más que otra roca muy antigua. La encontramos cerca del desierto. Pero parece tener nada especial, aparte de su antigüedad. Pero la tenemos expuesta porque es muy bonita. Ok. Me gusta este museo. Es todo súper... Y aquí está el... Y por aquí se va al gimnasio. ¿Ya está? Ahí dentro encontrarás un líder del gimnasio que es tan fuerte... Es tan fuerte como guapa. Es una mujer. Se llama Aloe. Y por cierto... ¿Como Aloe Vera? Y él es Vero. ¡Ja, ja! ¡Aloe Vero! ¡Ja, ja, ja! Y por cierto, es mi esposa. ¡Ja, ja, ja! ¡Aloe Vero! ¿No estáis curiosos? También sé que hay que investigar fósiles. Vale. O sea, que voy a tener... Vale. Aquí tengo el primero. Solo una cosa que me gustaría saber. Vale. Tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo muchísimo miedo. Tengo mucho miedo. Para pa... Para pa... Para pa... Pa pa... Pa pa... Pa... Al fondo del museo está gimnasio donde aguardan a nuevos rivales. Hay un combate... Hay un ambiente especial. Por cierto, toma esto que me da agua fresca, ¿no? Siempre me da agua fresca. Que está bien. Y consigo botiquín. Aquí solo encontrarás entrenadores que usan Pokémon de tipo normal. Y para lo que sepas, déjame que te diga. Los Pokémon de tipo normal son muy vulnerables a los de tipo lucha. Lo sé. Cerca de aquí, en el bosque azulejo, es muy probable que te encuentres con Pokémon de tipo lucha. Ya te diré algo más importante. En este gimnasio tendrás que resolver todos los vertijos ocultos en los libros para poder avanzar. Para tu información, el primer libro es... Hola, Pokémon. Si no sabes encontrar un libro, pregunta al tol que veas. Vale. Venga, vamos allá. Uf, entramos en el segundo gimnasio. Primer combate del segundo gimnasio. Espero que no tengas mucho problema. Solo tiene... Solo tiene un... Un Patrat, ¿vale? ¿Vale? Nivel 17. A ver cómo está esto. Muy bien. Venganza. El Patrat este... Tres, por favor, haz tres. Bueno, da igual. Creo que le puedo... Le mato al siguiente, así que... Por favor, mátale. Vale, ya está. Vale. Es muy fecal. Ya, es muy fecal. Vale, nivel 18. Ahí estamos. No puedes subir a más de nivel 20. Es importante este dato, ¿eh? Vale. Perfecto. De momento vamos bien. Vamos bien, de momento. Vale. Esto es... Sí. Es un pequeño color color marrón. Ahí está. Hay una nota en el libro. Tú que entrenas Pokémon. Soy Aloy, líder del gimnasio. Hay cuatro notas con acertijos escondidas en esta biblioteca. Si logras volverlos todos, te convencerán hasta a mí. Ahí va el primero. Entraste en el gimnasio combatiendo. ¿Te recuerdas contra qué Pokémon? Sí, otra un patrát. Buena pista. Estantería en la fila central. Hala, a buscar. Ok. No tengo ni puta idea, pero... Es esta, ¿no? Que me voy a tener. ¡Buenos días! Así que es un raro de los libros. En realidad yo también estoy leyendo sobre ellos. Hala de Tepic. Por casualidad, el primer Pokémon con el que te encontraste en esta generación fue Tepic o no? ¡Ja, ja! Ya veo. ¿Cuál sería el Pokémon contra el combatista en la entrada? Encontrarás una pista bastante bien a la izquierda. Ok. Esto es un poco raro. El patrát, aquí fue. Un libro que habla sobre los patrát. El código de movimiento cola, revisa lo de vivo. ¡Ja, ja! A ver, venga. Siguiente acertijo. Hay una nota en la última página. Ese primer acertijo era muy sencillo, ¿verdad? Pues ahí va el segundo. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Dime, ¿de qué libro se trata? Una pista. Alguien lo está leyendo. Estaba leyendo esta, ¿no? Y ahora estoy leyendo libros sobre los Tepic. ¿Sabes lo que buscas? ¿Sí? Lástima, el libro que estoy leyendo dice, ¿es sal a fuego por la nariz o solo...? Vale. Es un volcán, ¿verdad? Estructura de motores. Era un motor. Sí. Supongo que el interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Está claro que se refirá un motor. Bien, te dejo el libro para que lo leas. Pero antes te agradecería que me... No sé, me estoy haciendo conmigo. Vale. O otro combate. Me lo esperaba. No sé por qué. Ay, Dios. Qué nervioso estoy. Venga, Cindy. Cindy. Herbie. No sé ni quién es Herbie, eh. Ah, anda. Evolución del... Del... Bicho este. Espero... Es evolución, eh. Ojo, cuidado. Defensa X. Joder, puta. La científica a los cojones. ¡Woo! Le he hecho un crítico. Eres el mejor. Estas es un dios. Baja, baja. No pasa nada, puta. Chao. Adiós. Bye. Nos vemos. Chaito. Adiós. Madre mía, el criticazo que le acaba de meter mi... Mi este. Mi Tepic, eh. ¡Uy! ¿Qué digo yo? ¿Que me sube a nivel 19? Vale, nos vamos. Vale. Por aquí. Sección de saciedad. ¿Quieres leer el libro de estructura de motores? Sí. Un libro que habla sobre estructura de motores. Una serie de expresiones internas que dan una fuerza motriz mientras se expulsa el gas sobrante. Jajam. Hay una nota en la solapa. Felicidades por haber encontrado. Está claro que quiero desafiarme, pero deberás resolver el tercer ángel del tijo. A fuego lento lo cogerás. Verás que rico. Y dulce está. El caramelo. Una pista. El libro que busca está cerca de la entrada. Ok. Voy a ir a curarme porque yo ya me veo venir. Que me va a tocar ya combatir contra esta mujer, ¿sabéis? Y yo estoy cagao. Estoy cagao porque aunque haya gustado las pociones, sé que voy a tener que gastar más cosas. Y estoy muy por debajo del nivel. Y eso me da muchísimo miedo. Y mi golpe... O sea, a mí ese de la manga es empujón. Que es una puta basura. Bueno, no es malo empujón. Pero... Tiene 20 de potencia. Puedo atacar hasta 5 veces, pero ya habéis visto que no. Que está atacando 2 y da gracias. Vale. Vale. Ya está... Estoy dándole al turbo. Ahí estamos. Me encanta darle al turbo. Vale. Minuto 17. Vamos ya a 17 minutillos. Pero da igual. Hoy nos pasamos esto. Vamos, como llamo yo, Ángel. ¿Qué eres? Sí. Este es. Es justo este, entonces. Hay una otra contraportada. A ver, luego voy a llegar hasta aquí sin atascarte en ningún acertijo. Pues ahí va el último. Si empiezo en esta estantería y voy dos para el fondo y una a la izquierda, dos para atrás. Y una a la derecha y una al fondo donde estoy. Aquí. ¿Estás ahí del gimnasio? Así que has resuelto el último acertijo que te ha conducido hasta a mí. ¿Es la líder del gimnasio de esta? Mira, te voy a formular una pregunta más. ¿Podrías vencerme en combate? ¿Podrías vencerme en combate y has avanzado hasta donde la guarda la líder del gimnasio? Sí. Vale. No es la líder, ¿no? Esta entonces. Vas a tener que volver. Yo pensaba que me... Bueno, tiene tres, así que no está nada mucho de nivel. Nivel 15, ¿vale? Vale. Ojo que este puede subir un nivel, pero no dos. Bueno, dos sí puede subir. Los que no puede subir son tres. Empujón. Venga, haz tres ataques. Que siempre hace dos, tío. Es de dos a cinco y siempre hace dos. Siempre. Ah, ya le doy cualquier cosa, eh. O sea, empujón y ya está. Por cierto, ¿cuánto tiene? 20 PS, ¿vale? Vale. Siguiente. Vale. Nivel 19. Willipoo. Voy a cambiar. Quiero subir también a otro, por si acaso. No me quiero quedar solo con un Pokémon tan... ¿Me entendéis, no? Quiero tener al menos un par. Ahora, venga, ahí. Dale, fuerte. Malicioso. Baja el ataque, ¿no? O la defensa. La defensa, creo que era. Sí. Sí. Todo el cuidado ahora, pero bueno. Ay, Dios, como digo, se quedaron un PS. Bueno, Tepic, ¿dónde estabas tú? ¿Has hecho? Aquí. Es que no me la voy a jugar ni un pelo. Te imagínate que falla o lo evita o algo. Me pego un tiro y ya está. ¿Sabes? Y acabamos antes. Vale. Ahora quiero... Este es el placaje, yo que sé. Cualquier cosa. Se ha quedado un PS, eh, tío. Si yo gastar un poco más leveado, no me hubiera dado tantos problemas. El bicho ese. Lilliput. Voy a cambiar de Pokémon para que pille experiencia también este. ¿Vale? Y luego lo cambio otra vez. Yo creo que va a ser lo mejor. Ahora voy a cambiar otra vez a Tepic. Todo esto porque creo... O sea, no tengo ni idea, pero cabe la posibilidad de que tenga un Pokémon de tipo volador, normal volador. Vea ese Pidove. Entonces, por si acaso... Ahora vuelvo a cambiar y es... Mordisco. No me debería aceptar, efectivamente. Empujón. Toma, hostia. ¡Guantá! ¡Guantá! A mano abierta. Hace así. ¡Ah! Me lo imagino de verdad, sí. ¿Vale? Es un pasadero de Gerasia. Aquí tienes el último libro. Vamos, léelo. Sección de Pokémon. ¿Quieres leer el libro de biología de los Tepic? Sí. El libro que habla sobre los Tepic. Expulsan llamas en el interior del cuerpo y también por los orificios nasales. Si están agotados, solo saldrá humo. Ok. Hay una carta dentro del libro. Felicidades por tu progreso. No solo tienes fuerza, sino también voluntad. Será un placer combatir contigo. Aloe, líder del gimnasio. Bingo, hay un interruptor debajo del libro. ¡Papapapa! ¡Papapa! Pero quiero curar. ¿Qué? ¿Hacemos el combate hoy? Lo hacemos hoy, ¿no? No os voy a dejar... Que llevo mucho sin jugar Pokémon. Y no os voy a dejar con las ganas. No, no, no. Ojo, mucho ojo Porque se me puede complicar mucho Y no quiero usar Ningún Pokémon Support, tengo todavía 10 vidas Es verdad Y vamos a dar un segundo, o sea, si pierdo una vida Tampoco voy a usar nada, me jodería porque se me muere Un Pokémon y no quiero que se me muera ninguno, ¿sabéis? Bueno, sí, venga Esto no lo sabemos de todos, venga, ¿eh? Venga, vámonos Vámonos Seguro líder del gimnasio, ya vamos Allá vamos Que está en juego una medallita Vamos a ir rápido, así no se me detengo Ahí estamos ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Vámonos! Pues aquí está Aloe Segunda líder del gimnasio Adelante La conservadora del museo Y líder del gimnasio de Ciudad de Esmalte No es ni más ni menos que yo misma Aloe Bueno Vamos a analizar al fondo tu forma de combatir De tus Pokémon Al que has entrenado con tanto mimo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Segundo líder del gimnasio! ¡Vámonos! ¡Qué nerviosa estoy! Estoy muy nervioso, ¿eh? Tiene dos Pokémon solo ¿Y qué tiene? ¡Hair Deer! ¿Eso es de tipo lucha? Ah, no, ese No, era verdad El otro era Vale, vale, bien Nivel 18 Ojo, cuidado Que es nivel 18 Yo soy nivel 19 Intimidación de Heid ¿Y qué me baja? El ataque ¡Qué hijo de puta! Eso no se hace Derribo Esto es un problema Es un problema No me mata el otro derribo, ¿no? No Voy a hacer otro empujón No Esto es un problema Muy gordo ¡Tácale otra vez, por favor! ¡Sí! Vale Subimos a nivel 20 Bien Podemos subir a nivel 20 Dicho, podríamos haber subido Volución No sé ni lo que es Van a saber qué es No tengo ni idea lo que es Veneno Lo voy a cambiar por Askuas Tengo Nitrocarga Mejor que Askuas va a ser Y no voy a usar Askuas nunca Así que lo cambio Vale Polución Cambiar Pokémon Sí, voy a cambiar Es que está a 3 niveles Guau, guau Tenemos que usar Tenemos que usar Alguien para curar a este hombre Sin este Estamos jodidos de cojones Guau Anda, mira A ver Vamos a intentar Paralizarle Hipnosis No Vale, evito el ataque Contra el trueno Le debería de paralizar Está paralizado Perfecto Perfecto Voy a tirar una onda Una onda A ver cuánto quitamos Vamos ahí Está apareciendo No se puede mover Perfecto Vamos Confío en ti Hipnosis Y me afecta No pasa nada Porque lo que vamos a hacer ahora Va a ser otra cosa No 50 PS Si le hago a hacer esta 50 también O sea que es lo mismo No se puede mover Perfecto Tu turno Vamos Represalia No se que es Vale Está bien Lo aguanto Decente ¿Otro más? Ah, solo dos veces Bueno Hipnosis Me afecta Y me duerme Esto es un problema Que puta Super poción Vamos a ver Vámonos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Este es un dios Istas Sí Te quiero Istas Sí Cinco Claro que sí Te tengo que dar La medalla base Tras al lado Nueva medalla Chicos Ah que mola Es que soy Increíble Haciendo medallas Wihi Pues ya tenemos Dos medallas Chicos Me la voy a poner No me la voy a poner hoy Pero me la voy a poner De manos de aloe Ha estado difícil Ahora que tienes dos medallas Cualquier pokémon De nivel Treinta o inferior Te obedecerá Sin registrar Y también te voy a regalar Esa MT ¿Qué más? Represaria Eso me gusta No sé qué será Te la ha puesto La MT En el silio Vale Represaria puedes Vengar a tus amigos La potencia De tu pokémon Aumentará Si alguno de ellos Ha sido debilitado En el turno anterior Si eliges bien el momento Podrás vencer Incluso a los rivales Más fuertes Si pero para eso Que implicaría Que tengo que sacrificar Alguien No Cariño Cariño Ven deprisa Uno de esos Unos tipos Del equipo plasma Se quiere llevar Un hueso Un hueso ¿Cómo? Se quieren llevar Se van a llamar Un jabón Tren Tú te vienes conmigo Vale Pero quiero curar A mis pokémon No me gusta esto Quiero curar A mis pokémon Vamos Tú no me curarás ¿Verdad? No Si es un hombre Aquí se lo curan A las mujeres Es verdad Las enfermeras Porque nunca son hombres La demostración Es que vamos a Robar Vuestras nadices Vamos que nos vamos Plasma Plasma Ahí ya está Se han llevado El cráneo Vale Habrá que recuperarlo ¿No? Pero Que narices Hay que atrapar A esos tipos Vale Yo quiero curar A mi pokémon Dejarme curar Por favor Hey Alóe Has encontrado Un fósil Interesante Pero bueno Ya te has vuelto A quedar sin Inspiración Tren Aquí donde Lo ves Este es Camus El líder De gimnasio Ciudad Porcelana Creo que es el siguiente Que tenemos que ir ¿Verdad? No Solo venía A cambiar de aires Pero esta es muy seria ¿Ha pasado algo? Que nos han robado En el museo Eso ha pasado Ay no Es verdad Como te odio Eh Oye Tren ¿Qué hacéis Todos por aquí? Xeren Vaya El que faltaba Eh Tren ¿Hay algún problema? Uy Pero oye Guys Esos Churrumbeles Son tus amigos Bell y Xeren Entradores Por supuestísimo Pues entonces Vamos a dividirnos Xeren Por aquí Vosotros Chavales Xeren Y Bell Quedados en el museo Camus Y Camus Y Tren Vosotros buscaréis Por el bosque azulejo Ok ¿Os parece? Tú la harás de guía ¿Vale? Pues hala Eh Cuento con vosotros ¿Vale? Bueno Te llamas Tren ¿No? Pues andando Eh A parar los pies A los ladrones Muy bien Si mañana Hoy no Ah Tren Llévate esto Es un Zahori Si Zahori Voy a estar buscando Mazo de cositas Que me ha prestado Oriza Y Zahori Ahora podemos buscar Cosas que están ocultas Pero no ha obtenido Zahori Le ha puesto Zahori En el bolsillo de objetos clave Si usas a Zahori Podrás localizar objetos Que no se ven a simple vista No sé qué está pasando Creo que No sé qué No lo he leído Lo siento Chévere No te leí No te leí Sí, yo también Vale No sé a qué Pero Supongo que sabes Van a ver al museo Al museo Vale, gente Tierra Pero la vamos a dejar por aquí Voy a guardar la partida ya No quiero No quiero ninguna sorpresa Por hoy ya Hemos conseguido nuestra segunda medalla Así que Nada Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín Darle like, favoritos Y suscribiros al canal Que es un 4clips Y además es feliz Y por lo cual Que sugerencias me dejáis los comentarios En el Twitter Que es suscripción como siempre Y nos vemos mañana más Y mejor seguimos Sin ninguna baja Y eso es Lo mejor que puede haber En este mundo Así que nada Chaito Adiós Adiós Adiós